hola gente estamos en una nueva vídeo reacción es una reacción al vi se llama rc prc no sé qué es eso bueno gente me lo han recomendado en un grupo de whatsapp si quieres estar hablamos del rap todo el tiempo te lo dejo en la descripción únete también te dejo en la descripción mi tema por si quieres unirte y qué decir del vi yo del vi creo que conozco solo un tema que hizo con nach para el disco de almanauta que para mí es el mejor disco para mí y la verdad vamos a ver qué tal y también me acuerdo haberlo escuchado en alguna batalla con adrián será bueno no importa vamos a ver qué tal y para 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 no sé qué dice sí esta es una de esas canciones que te dejan con el alma sangrando creo que me dijeron que es un rap con ciencia una de esas que tienes que reunir todo el valor del universo para tener corazón y cojones para escribir si esta es una vez porque si de verdad nos interesa si de verdad nos importan esas personas a quienes va dirigido nuestro trabajo tenemos que hacerlo tenemos que ser sinceros con nosotros mismos primero que todo si pretendemos llamarnos raperos conscientes yo ya escucha yo sin ánimo de ofender y herir sentimientos solo quiero exponer mis pensamientos como miembro de este movimiento al que perteneceré siempre y orgullosamente represento con esta quiero que nos miremos por dentro silenciamos el ego y sin miedo ir al encuentro que el entendimiento despeque la sombra y dejemos de esconder la basura bajo la alfombra rato en ciencia explica qué significa sobre instrumental sentimental rimar frases bonitas en el fondo para ti no implica nada y la mayoría son de un libro prestado en que venían marcadas los clichés no comen vivos cuánto tiempo seguiremos con el cuento del rapero incomprendido el de la foto pensativo y el alma del niño más tierno y caritativo que un osito del cariño la autocompasión es un veneno todo el pobrecito yo el mundo es malo yo soy bueno mil canciones sobre el mismo tema redundando la que habla de tus traiciones y tus mierdas para cuando la de la gente que ha podido tú para cuando la de las veces que han mentido para cuando la de tus caros vacuando la parte de la película en que no eres con santo vacuando cuestionando todo el nombre de la verdad describiendo la realidad en realidad que si aquel se peina pa'l lado viste apretado no escucha rap metido en vida ajena y gritando libertad parece que no hayamos modo de verdaderamente atacar problemas que afectan a todos constancia en la ignorancia el fallo es obvio hablamos de tolerancia y practicamos el odio todos son serios subterráneos radicales y eso no existe desde que hay redes sociales asesinaron tres palabras con pain sígueme suscríbete like atacando otros géneros con cinismo pero sin huevos para acabar con nuestro propio machismo degradan a la mujer esa frase te aferras habrá que ver a cuantas no has tratado como perras protect chanet como gustan cuando veas que el culo es silicona de esa la que llamas puta y bruta yo nací en los 80 ya por esos días el mundo estaba repleto de idiotas sin cirugía dejemos la hipocresía bro coherencia que ahora importan más los views que crear conciencia mucha lucha mucha independencia pero al final en un número que puedes inflar se resume tu esencia te soy sincero me da asco ver a tantos en youtube usar de gancho homenaje al cancerbero mierda de raperos y estrategas respeten el dolor de tanta gente y la memoria de un colega para predicar la moral no basta la charla ni hacerle canciones a las drogas para condenarlas y te drogas para escribirla te drogas para grabarla y te drogas para pararte en vivo en público a cantarla revisa las causas que defiendes militante haz pausa y ya que eres tan ferviente y constante enfócate en lo importante al carajo la marihuana legalicen a los inmigrantes errante entre teorías de la conspiración por información que viste en internet y televisión fácilmente la mente te folla no hay mayor conspiración que desviar tu atención a la paranoia control manipulación de masa satán y tú publicando tu vida en instagram no tu sordos secular te atrapó por flojo el loco que todo lo ve lo que ve lo ve a través de tus ojos sé de unos que hacen rap pero viven de la calle muchos hablan de una calle que no han vivido en su rap todos no vienen de abajo a unos el que Pablo salvo de la muerte a otros de estudiar y buscarse un trabajo si todo es vieja y nueva escuela a los 90 a los 2000 real y falso misma muela movimiento dividido que hago por falsos profetas y esta es la mejor cultura del planeta aquí también hay faranduleo traiciones chismes payus etapas mentiras se compran followers y views condenamos al dinero y traservamos como moscas a la mierda fingimos ser más pobres de lo que somos muchos temas contra el gobierno con visión crítica pero si te preguntan dices no hablo de política ni subversivo ni revolucionario es alarde tu rap solo eres oportunista y cobardes para allá con esa falsedad con qué cara te paras a criticar al que hace trap cuál es la diferencia en esto si todo es una película vista desde extremos opuestos campeón así está el juego nuestro peor enemigo no es la música comercial es nuestro ego comenzaremos a entenderlo cuando dejemos de intentar parecer raperos y empecemos a hacerlo mucha gente cree en nosotros y se les miente somos lo más parecido a un presidente demagogia desmedida y un férreo código ético por el que no regimos nuestras vidas en realidad cada quien montó su personaje llevamos años dando vueltas en el mismo viaje porque tenemos más actitud que coraje porque nos importa más la imagen que el mensaje fingiendo pureza para ocultar la sociedad con muchas mentiras no se construye una verdad quien habla tanto de amor y a flor de piel lleva bondad si le revisas hondo en el fondo sólo hay oscuridad la conciencia no es que escribís canciones de esperanza que escribís canciones que te digan no esperes y avanza que hablar de lo bello es fácil y no cansa duro es convertir en algo positivo el odio y la sed de venganza la conciencia no es ser el más bueno y listo manipulando a la audiencia conveniencia es transparencia sinceridad y consecuencia insisto deja ya el teatro y baja de la cruz que no eres cristo no digo todo esto para salvar mi pellejo antes de escribirlo me escuché decirlo ante el espejo porque planté semillas de amor en mi terreno sin darme cuenta que algunas las regaba con veneno enseñó ya todo lo que no sonaba rap creía que así defendía y hacía crecer el jefa siempre dije que se trata de escribir lo que se siente y más de una vez que escribí lo que quería oír la gente no somos superiores ni diferentes para hablar de valores debemos ser consecuentes ninguno es transparente la mayoría miente demasiados culpables disfrazados de inocentes y que me lancen piedras que en su gremio no me cuenten me cansé de ver cómo engañan y dañan mentes como siempre me hago responsable hablen de frente yo traigo la conciencia para raperos conscientes bueno gente me pareció un tema muy 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 increíble de verdad lo que dijo fue impactante para esos raperos conscientes entre comillas recordar que no todos los raperos conscientes son como él lo nombró ahí si gente es que me imagino que debería haber dolido bastante si escuchan esto porque el tipo dijo la pura posta lo que diría que más o menos fue un poquito repetitivo con algunas cosas obviamente la decía de una manera o que la decía de otra manera pero tampoco es algo que perjudica el tema de verdad me gustó bastante y bueno gente esa es mi opinión esa es mi opinión y si quieres pasar de mi tema en la descripción les recuerda que estás aquí es porque el rap nos unió guía